Hola, muy buenas tardes. Huellas propone directamente conocer el Pirineo a través de las mujeres que lo habitan, en un recorrido en el que el viajero además va a poder disfrutar de la naturaleza, de la cultura y de la historia del Pirineo. Efectivamente. Huellas es un viaje que transcurre en el entorno del Sobrarbe y del Pirineo aragonés, por lo tanto, el Pirineo es el escenario de todo el viaje y también transmitimos la cultura y la historia a través de estos encuentros con mujeres, con mujeres emprendedoras que tienen proyectos de vida y proyectos emprendedores en el entorno rural. Y si quieres te puedo contar un poquito... Claro, es lo que te iba a decir, Gisela, cuéntame un poco cómo surgió todo, quiénes son esas mujeres emprendedoras, cuéntanos. El viaje surge de la necesidad de crear estrictamente un viaje de mujeres para poner en valor todos esos proyectos de mujeres emprendedoras que hay en el Pirineo, que hay muchísimos. Entonces hemos creado un modelo de viaje que incluye diferentes ediciones, pero el modelo siempre es el mismo, la estructura siempre es la misma. El primer día vamos a conocer las mujeres del pasado a través de historias y leyendas de brujas, lavanderas y otras mujeres y vamos a conocer el lugar de los hechos. La primera edición ocurre en el Sobrarbe, entonces vamos a visitar pueblos como Guaso, Ainza, Voltaña y vamos a mano de nuestra guía experta y apasionada en la historia de la mujer en Aragón. Y el segundo y el tercer día vamos a conocer mujeres del presente, mujeres emprendedoras en el entorno rural, pastoras, queseras, cocineras, apicultoras y vamos a vivir la experiencia que ofrecen o bien a compartir un ratito de su rutina. Y luego siempre habrá un momento de intercambio para que nos cuenten su historia y así también poder inspirarnos de su modelo de vida en el entorno rural, que al final también es uno de los objetivos del viaje. Y luego también hay otras sorpresas que dejaremos para la persona que se anime a viajar con nosotros, a hacer huellas, pero siempre relacionadas con la cultura local, la historia y las mujeres. Gisela, os esperabais este reconocimiento porque además competíais con hasta 18 propuestas. Sí, exactamente. No sé si decirnos lo esperábamos. Así que sabíamos que teníamos posibilidades porque había tenido mucha acogida, muy buena acogida, perdón. Durante este año lo hemos estado promoviendo, tanto dentro del sector turístico, las agencias de viajes como cliente final. Y la verdad es que lo han recibido muy bien y también hemos hecho promoción turística internacional y en el extranjero también ha gustado mucho esta propuesta de viajes relacionados con mujeres locales y un poco pues esos viajes que tengan un impacto social en el entorno, ¿no? Gisela, ¿cuál crees que...? Pero sí que es verdad que por otro lado teníamos una buena competencia con muy buenas propuestas también, ¿no? ¿Y cuál crees que es la clave para que os llevarais ese primer premio? Me hablabas que teníais otra competencia fuerte. Sí. Una de las claves puede ser la originalidad, que la propuesta es diferente, que potencia el entorno rural y potencia a las personas que tienen proyectos y que viven en el entorno rural en Aragón. La versatilidad del viaje. Este viaje es un viaje que cada edición incluye diferentes proyectos de mujeres para así dar la oportunidad a más mujeres y a más emprendedoras de participar. También el tema de territorio, la versatilidad territorial. La idea es extender el viaje a otras comarcas de Aragón. Y luego también la desestacionalización. Este viaje se puede hacer durante todo el año. Estos pensamos que serían uno de los motivos que convenció al jurado. Pues Gisela Solé, desde aquí, desde Conexión Aragón, tan solo nos queda que daros la enhorabuena y que nos acercaremos a descubrir todas esas iniciativas y esos viajes. Muchísimas gracias por atendernos. Invitados estáis y podéis descubrir nuestras propuestas en mundoara.com. Muchísimas gracias.